En este vídeo os voy a enseñar a cómo rescalar en tiempo real animes de baja resolución, como por ejemplo casos extremos de 360p a 2k en tiempo real. El resultado sería este de aquí. Tenemos un anime en 360p y en tiempo real podemos rescalarlo. Como vemos, podemos cambiar entre 360p o con anime 4k rescalarlo a 4k. O 2k en este caso porque el vídeo está en 2k. Si queréis saber cómo se instala y se hace todo esto, a continuación tenéis el tutorial. Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal y hoy os voy a enseñar a cómo instalar anime 4k. Os recomiendo que leáis la descripción del vídeo en cualquier problema o al acabar el vídeo, ya que ahí pondré información extra, tendréis los enlaces a todas las páginas y en los comentarios si tenéis cualquier problema lo podéis poner. También tenéis mi Discord en el banner de mi canal para pedir ayuda con capturas o lo que sea. Ahora sé que sí, empiezo con el tutorial. Lo que nos pide anime 4k es que tengamos un reproductor de vídeo que soporte archivos shader. El que nos recomiendan es mpv. Yo lo llevo usando mucho tiempo y va genial. Para instalar mpv lo que tendremos que hacer será venir aquí a la pestaña de installation y en el primer enlace que es el de source forge le daremos click, le daremos a 64 bits y descargaremos aquí la última versión que sería la de arriba de todo. Es importante decir que no es un archivo instalable, esto no se instala, es como un archivo portable. Así que tendremos que guardar los archivos en alguna carpeta que sepamos que no la borraremos o si tenemos alguna carpeta donde guardemos programas. Luego en el github de anime 4k bajaremos para aquí abajo, en la pestaña releases, le daremos click, luego bajaremos un poco y aquí tendremos anime 4k v 4.0, le daremos click y se nos descargará. Luego seguiremos aquí arriba y le daremos click a anime 4k para volver a la página de inicio o también podemos tirar para atrás. Lo que haremos será bajar hasta la zona de experimental, esta de aquí, la de 4.1. Daremos click aquí y aquí le daremos a los tres puntos, le daremos a view file, los abriré en una pestaña nueva y aquí por cada archivo le daremos click al botón de descargar. Aquí también le daremos a descargar. En total habremos descargado dos archivos extra .gls. También nos quedaremos en esta ventana de aquí y abriremos otra ventana de anime 4k. Le daremos click aquí y bajaremos hasta donde pone instalación instructions. Le daremos al de windows, el de mpv, la primera opción. Bajaremos un poco y nos quedaremos aquí, porque ahora vamos a descomprimir todos los archivos y ponerlos en su sitio. Si lo hemos hecho todo bien, en teoría deberíamos tener estos archivos de aquí, mpv, los dos shaders experimentales y los shaders normales. Lo que haremos será hacer clic derecho y extraer en una carpeta mpv. Una vez hecho esto se nos creará una carpeta, pero antes de entrar cogeremos los tres archivos de aquí, los dos experimentales y el .zip, y presionaremos control x para moverlos a otra carpeta. Entraremos aquí dentro y aquí dentro entraremos a mpv. Una vez aquí dentro crearemos una carpeta que se llama shaders. Le daremos a enter y entraremos dentro. Aquí dentro pegaremos los shaders experimentales y los estables, los normales. En el archivo .zip le daremos a extraer aquí para extraer todos los archivos en esta carpeta. Y una vez extraídos iremos una vez para atrás, dentro de la carpeta de mpv. Está donde está el archivo .fonts.com. Aquí daremos clic derecho, nuevo, documento de texto, borraremos todo y pondremos input.com. Abriremos el archivo, como vemos está vacío, y ahora pondremos aquí dentro lo siguiente. En la página que os he dicho que os quedarais, tendremos dos tipos de configuraciones de los shaders. Tenemos para ordenadores poco potentes y ordenadores potentes. Si por ejemplo tenéis como pone aquí una GTX 980 o una 1060, os recomiendan estos shaders aquí. Si no, os recomiendan estos shaders aquí si tenéis gráficas potentes. En mi caso tengo una 3080, así que pondré para gráficas potentes. En ambos casos hay que seguir los mismos pasos. Como veis si abro aquí en los dos, tenemos las mismas cosas. Solo que luego el de input.conf en cada caso será diferente. En mi caso abriré este, el de para ordenadores potentes, input.conf. Tendremos este archivo de aquí, y solo tendremos que coger de aquí, aquí, todo el texto. Vendremos a nuestro archivo, y lo pegaremos. Ya de paso añadiremos los shaders experimentales. ¿Cómo hacemos eso? Damos un enter aquí, para añadir una línea nueva, para tenerlo también todo más ordenado. Y escribiremos control más 7. Espacio, y copiaremos todo esto hasta aquí. No SD changelist. Todo esto lo copiaremos aquí. Daremos un espacio, y ahora nuestro navegador. Volveremos al de experimental, que también os dije que dejarais abierto. Y copiaremos desde aquí, hasta la comilla de aquí abajo. Le damos control C. Y aquí lo pegaremos. Luego nos moveremos un poco a la derecha en el archivo. Y aprovecharemos uno de los códigos de arriba, para ponerlo aquí. Añadiéndolo de punto coma, showtext, anime4k, mode, a, por ejemplo. Borraremos todo esto y por ejemplo pondremos anime4k, eeeh, can. Así, cuando cambiemos entre los diferentes shaders, sabremos cuál estamos usando. Ahora os explicaré por qué hay diferentes shaders, una vez estemos dentro del reproductor de vídeo. Para que podáis ver visualmente la diferencia entre cada uno. Luego, para cambiar los atajos de teclado, por defecto está impuesto control 1 el modo A, control 2 el modo B, control 3 el modo C, control 4 el A más A, control 5 B más B, control 6 C más A, y control 7 el GAN. Y con control 0 desactivamos los shaders. Ahora ya podemos cerrar el archivo. Cuando lo aceptamos aquí, podemos tirar una vez para atrás y ya podemos abrir MPV. En teoría si tenemos todo bien configurado, para arrastrar un anime aquí, o un vídeo aquí, y presionar por ejemplo control 1, aquí arriba debería de salirnos que se nos ha activado el shader. Si no funciona, revisar los pasos, y si no tenéis ni idea de que os habéis hecho mal, dejarlo en los comentarios, o entrar a la Discord mostrando un poco los archivos como lo tenéis puesto. Primero vamos a abrir el anime en 1080p, que sería la resolución original. Como que vais a ver, así se ve el anime original en 1080p. Como el vídeo está en 2K, si ahora aquí arrastramos el archivo a esta ventana, lo ponemos en pantalla completa, y presionamos control 1, el anime pasará a estar más detallado para poder verlo en 2K, o 4K si tenemos la pantalla en 4K. Luego tendríamos control 2, y control 3, y los demás controls que he explicado antes. Vamos a ver visualmente para qué sirve cada uno. Si presionamos control 0, que es para desactivar, no tenemos nada activado. Si presionamos control 1, activamos la versión más fuerte, en el que digamos una forma, aplica el filtro de forma más fuerte. Como veis todas las líneas se marcan mucho más, todo está como más marcado de una forma. Con control 2 pasaríamos al modelo B, todo sigue bastante marcado, pero un poquitín menos. Y con control 3, que sería el modelo C, todo empieza a estar un poquito más borroso, ya que no está tan exagerado. Luego tendríamos el A más A, que sería exagerarlo al máximo. B más B, que sería exagerarlo medio, que sería una mezcla rara. Y luego el C más A, que sería exagerar todo de una forma en la que primero se pone todo suave, y luego se vuelve a poner todo exagerado. Y por último tendríamos el control 7, que sería el anime 4K GAN, que este no lo recomiendo usar en resoluciones altas. Este sería, por ejemplo, si está en 360p o en 720p y lo queremos en 4K, podríamos usar el control 7. Esto lo veremos mejor si arrastro a la ventana el de 720p. Ahora tengo abierto el vídeo en 720p, si presiono control 0 vemos que se ve todo borroso, porque no está en 2K. Si presionamos control 1 vemos que todo se marca un poco. Si ponemos control 2 se marca un poquitín menos, pero pueden haber menos errores. Y con control 3 todo se ve más borroso porque está menos marcado, pero se ve realmente bien. Luego con control 4 se ve todo muy marcado, queda un poco mal, y podemos ir probando. Y luego con control 7 tenemos la versión GAN. Vale, ¿qué es la gracia de esto? Es que esto lo estamos abriendo en un reproductor de vídeo y podemos verlo en tiempo real. Si presionamos espacio, podemos ver el anime en tiempo real. Y por ejemplo, puedo parar aquí y podemos ver la diferencia entre tener el shader desactivado o activado. Y la gracia es esto, que podemos usar el shader en tiempo real y descalar anime a 4K en tiempo real. Sin tener un ordenador super potente y con un resultado muy bueno. Por último, para enseñar el potencial, vamos a abrir el anime en 360p. Como vemos, se ve todo muy pixelado, se ven todos los píxeles. Si presionamos control 1 se nos marca todo bastante, porque tenemos el más fuerte de todos. Pero como vemos, tenemos muchos errores. Si presionamos control 2 empezamos a tener menos errores, pero no se ve tan marcado todo. Y con control 3 se ve todo bastante borroso, sin marcar todo, pero ya no hay tantos errores. Y por último tendríamos el modelo 7, que sería el más interesante de todos para animes con tan baja resolución. Y este a lo mejor no deja todo tan marcado, no está todo tan detallado. Hay como algunos errores visuales, que esto ya con el tiempo se irá arreglando. Pero el resultado es impresionante, ya que estamos pasando de esto, así de pixelado, a esto, así de detallado. Y lo increíble de todo es que es en tiempo real. Puedo presionar el espacio y en tiempo real estamos viendo esto reescalado. Estamos pasando de un vídeo así de borroso a uno así de detallado. Esto sí que es verdad que es en casos extremos, pero como vemos es increíblemente bueno. Y es realmente increíble. Sin nada más que decir, os recomiendo que os paséis por la descripción del vídeo, ya que pondré información extra. Estarán todos los enlaces a todas partes. Y que miréis los comentarios, antes de comentar si habéis tenido algún error, revisar que alguien lo haya preguntado antes. O haya tenido ese error antes. Si nadie lo ha comentado antes, pues ponéis vosotros el error. Y lo antes posible os intentaré responder. Sin nada más que decir, nos vemos en otro vídeo. Adiós.